¡Josie! Sí, jefe. Llame a 117. Agente 117, ¿no es usted el mejor? Si dijera que sí, sería un pretencioso. Si dijera que no, mentiría. Hubert, ¿qué sabe de África? Los africanos son alegres, simpáticos, bailan bien. Muy buen análisis, Hubert. Cuento con usted. Evite los malentendidos. Ve el racismo por todas partes. El presidente lo recibirá a las 16 horas. Eso me dará tiempo para ponerme mi atuendo colonial, blanco. Claro. Mi traje claro. En unos días doy un baile presidencial en el palacio para celebrar la independencia. La independencia, sí. Eso me han dicho. Agente 117, le presento al agente 1001. ¿117? El auténtico, el único. La leyenda. Usted sabe perfectamente que siempre trabajo solo. Esta misión tendrán que llevarla a cabo entre los dos. Los rebeldes quieren cargarse al presidente, Paula. Sangajuebamba es un dictador ruin, por eso pretendo retomar el control de este país. Pero hay un problema. Y no es pequeño. Usted es una mujer, y una mujer presidenta... Soy agente secreto, no una niñera. Es un malentendido. Está todo controlado. Está cansado, pero se recuperará. No es todo mal, ¿eh? Lo ha mandado todo al galete. Pues si tiene un plan, será mejor que me lo explique. Me está costando un poco entender su estrategia. Todas las especies tienen a su depredador. Yo soy su depredador. ¿Pero ya no te quedan balas? Sí, pero ellos no lo saben. Yo soy el président de la provincia. Empacio. No es todo. Tien. ¡En vacaciones! Tien.